Poder participar como ciclista y poder vivir este día es para mí cumplir un gran sueño. Pues para mí, participar en el Gran Premio de la Indorain es cumplir un sueño. Yo sí que iba siempre a saludar a los ciclistas, a hacerme fotos, a pedirles autógrafos. El otro día caí en la cuenta de que si gente en que puso de moda la fuga de la fuga, para mí correr el Indorain es el sueño del sueño. Si mi sueño era ser ciclista profesional, dentro de ese sueño era correr el Gran Premio de la Indorain. Tú sabes de más terror aquí, hasta de las primeras que hay. Esto es lo que va a ir a la parrilla. Bueno, esta es 10. Me hacía la parrilla. Bueno, ya no me cifo. No me cifo. Me cifo. Me cifo. Oh un kilómetro así duro con unas curvas y ahí empieza la tensión esta primera vuelta más grande después de Aronig, aquí el primer punto un poco un kilómetro sobre el kilómetro de 28 ayer hoy como digo en casi todas las caseras, hay una casera como esta con la calidad, tenedle, estar ahí sabéis que corréis hacerle 30 y no sirve de nada, no va a ser nadie hay guardados, el de antes de meta también, aquí ya os iré diciendo por la radio, pero está el de avante, se estira que sí, faltan 150, pero ya un calentón que os quitáis, si entráis un poco bien colocados pero tú que vas a menos, la cadera morena, encima de un cuadradero está sobrado nos presenta justamente aquí a mi derecha atención, ha ganado el turno hace sí de vuelta aquí antes el cruz del ciclista Estrella fuerte aplauso para ¡Una y España! Y con nuestro equipo los sueños se cumplen Sí, eso es, al final ha sido mucho esfuerzo, mucho sacrificio pero ya, he conseguido cumplir el sueño y estar aquí en el Grand Premier de Indooray, así que a disfrutarlo pues de mi familia de todo el cruz ciclista Estrella que fíjate, para montar todo esto han tenido que estar aquí desde las 7 así que de toda la familia de todo el público pues de todos ellos, ¿no? ¡Halaureira! Unai espartzaren kasuameetan bitxia da, eh antolaketan beti laguntzen izan du eta lasterketan laguntzan parte hartzea bakarri faltatzen zaion Sí, nira, era más de como dupo historio a Ucetico, pero a que guardia en Ucetico elcate es que ta urratante Confirmamos que es Brandon Marianti es primar que ha subido máximo 10 segundos tercera en plaza a todos Malunay en plaza alen balde galdeano representacion de robert Innova el premio especial también para el equipo y al varias árabas y en el púdulo de esta jornada. ¡Felicidades! Bueno, con Marta Garín, también la presidenta del Crucista Esteña y también con ese premio especial para Unay Esparza no ha sido día fácil. ¿Y qué vamos a contar? ¡Enhorabuena, Unay! ¡Felicidades! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Reventao! ¡Eh! Pero está bien, ¿no? ¡Sí, sí! Pues nada, a por más, ¿no? ¡A por más, a por más! ¡Era campeón! Hasta luego, nada, reventao, pero muy contento, ¿eh? ¡Ah, está muy bien! Ha sido un atleto pasada. Cada metro de recorrido había alguien animando y eso es mejor que ganar cualquier carrera. ¡Ahí está! 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 ¡Ahí